Koguragi Suena como una palabra japonesa que se utilizaría para una comida exquisita O para el nombre de un dios oculto en medio de un templo abandonado Pero para nada, de hecho esta palabra hace referencia a todos esos animes que tratan exactamente de lo mismo Un chico corriente como tú y como yo que lleva una vida normal Y que no tiene ningún talento en especial ni sobresale por nada En otras palabras más como yo que como tú Porque tú eres grande y tienes grandes talentos Bueno, por razones de la vida, este se terminará encontrando con una chica muy pero muy extraña Ya sea un alien, alguien de otra especie, un robot, un fantasma, un ángel, un demonio, un dios O cualquier cosa rara de este universo Pero la cosa es que la chica es algo súper raro y muy especial Ya que por razones del guión están forzados a estar juntos Ya que ahora él es su amo, su protector, su prometido o cualquier otra cosa Y por esta razón los dos terminarán viviendo juntos Y como ella o perdió sus recuerdos o viene de un lugar muy extraño O viajó por el tiempo o lo que sea La cosa es que no puede adaptarse a su nueva vida como humana Y es aquí donde el chico tendrá que irle enseñando poco a poco cómo convivir con las personas Y mientras esto va ocurriendo, el romance se va a ir incrementando ¿Puedes mencionar que sea un anime con estas características? Pues bueno, no te esfuerces, aquí te van un montón Y si lo piensas bien hasta Fate Stay Night cabe dentro de esta categoría Por alguna razón muchísimos de los animes de los 90 y principios de los 2000 Tenían esta trama en específico Y es que en su tiempo estos animes eran como el Isekai ahora Había por lo menos uno en cada temporada Pero entonces la pregunta es ¿De dónde viene la palabra Kogurami? Pues bueno, resulta que hace más de 2000 años en Japón Existía una antigua leyenda Pensaste que había una explicación lógica para esto Pero no, era yo Panic Que se inventó este concepto completamente de la nada No puedo creer que haya hecho eso nomás Pero no, en serio, sí me lo inventé Y es que eso es el acrónimo de Common Guy Rarer Girl Sí, en inglés ¿Y de dónde salió la K? Pues se la puse para que pareciera más japonés y ya Ahora, ¿por qué no le di un nombre en español? Bueno, porque si hubiera puesto esto mismo en español Quedaba Ticochira Que significaría lo mismo Tipo común, chica rara Pero la verdad es que suena mucho menos cool El otro quedaba como más japonés, más exótico Y es que de verdad me sorprende que no existiera un nombre para este tipo de género Habiendo tantos, pero tantos, pero tantos animes que usan esta temática Siempre los catalogan como animes de romance o cosas parecidas Pero a veces nada que ver Como por ejemplo los casos de Rosen Maiden o Elfen Lied Ahora, si tú me lo preguntas a mí El por qué estos animes eran tan, pero tan populares La verdad es que yo te diría que es porque son una fantasía masculina Así de simple Ya que combinan el hecho de sentirse útil por poder proteger y ayudar a alguien El hecho de que alguien dependa emocionalmente de ti Y así estás seguro de que no te va a dejar o te va a traicionar Añadiendo el hecho de que siempre en estos casos cuando esta chica entra en tu vida Terminas relacionándote con muchas más personas que no conocías Y quieras o no, el protagonista termina siendo mucho más sociable a raíz de esto Y gracias a esto conoce a muchos nuevos amigos Además claro, y tengo que mencionarlo, del tener el poder sobre otra persona Y que además poder disponer de ella para actos pervertidos en el momento en que tú quieras Y que de hecho en todos estos casos la única razón por la que no hay un avance en ese lado Es porque el protagonista no quiere Pero siempre tiene la disponibilidad Es decir, puede hacerlo cuando quiera Pero si no lo hace es porque él decide que no lo quiere hacer Y punto Él tiene el control incluyendo sobre su sexualidad Y esto lo podemos ver porque en muchos casos es la tipa la que es sexosa O todo lo contrario Es demasiado ingenua en estos temas Y realmente no le importa que pase o no pase Así que la base que los hacía tan populares es que un tipo común con el cual era fácil proyectarse Tuviera una chica linda que dependiera completamente de él y siempre le fuera fiel Hiciera nuevos amigos, viviera aventuras Y sobre todo que encontrara un objetivo en su vida a través de alguien más No creo que esto sea lo más sano del mundo, pero pues así funciona Lo bueno es que estas cosas no pasan en la vida real ¿Verdad? Pues hay una historia que te tengo que contar ¿Te acuerdas de la serie de Chovitz? Esa en el que un tipo universitario se encuentra en la basura A una tipa robot súper guapísima Que para encenderla tienes que tocarle la cosita que te conté Y que después de vivir muchas aventuras ambos terminan enamorados el uno del otro Y hasta se discute si es moralmente correcto que una persona se case con un robot Si, si, ya se la serie es muy turbia, pero créeme si te contara más cosas se pone todavía más turbio De hecho a la hermana de la protagonista que también era un robot La tuvieron que dormir porque quería darse al papá O sea es decir a su creador Muy raro todo en esta serie Pero la cosa es que esto tal vez ha llegado un poquito más lejos de lo que parece dentro del mundo real Y no, no lo digo por el tipo que se casó con Hatsune Miku Ese debería ser yo En este caso todo tiene que ver con una inteligencia artificial Que seguramente ya has visto comerciales por ahí Se llama Réplica Y originalmente fue creada para un propósito bastante noble Y es que el mejor amigo de esta mujer murió en un accidente Así que ya pasó años y años tratando de ver cómo podría traer su conciencia de vuelta Y ya que no existen métodos para resucitar personas Lo que hizo fue crear un algoritmo que analizaba todas las conversaciones que habían tenido ellos dos Y en base a esto que la inteligencia artificial tuviera los mismos recuerdos que el chico Y hablara y se comportara de la misma manera Esto obviamente lo quería para ella misma Pero tenía que conseguir el financiamiento Así que lo hizo público Y al principio los comerciales de réplica se enfocaban en esto En darte la posibilidad de hablar otra vez con un ser querido que ya haya fallecido Hablaría igual que él, se comportaría igual, recordaría las mismas cosas Todo para que de alguna manera sientas como que si esa persona estuviera allí Y la idea, a pesar de que era rara Era de cierta manera, si quieres ponerlo, romántico, bonito Una manera de superar los duelos personales Pero para poder ofrecer este servicio No había muchas personas que quisieran entrenar pues a la inteligencia artificial Con sus datos y conversaciones privadas Así que para poder atraer a más usuarios tuvieron que poner personalidades estándar Es decir, personalidades ya prediseñadas que venían con la aplicación Para que solo la encendieras y hablaras como que si fuera una persona X que acabas de conocer Y así en vez de replicar a un amigo viejo Estarías conversando con alguien nuevo de ese cero Y creando una amistad a largo plazo Ya que esta inteligencia recordaría tus conversaciones Y al mismo tiempo se adaptaría a tu forma de hablar El problema es que varias de estas personalidades eran chicas Y ya sabes que al internet no le puedes dar a una chica que pueda aprender a tu gusto Porque a diferencia de los animes Las personas reales son... Y eso fue exactamente lo que pasó La gente empezó a entrenar a estas distintas inteligencias artificiales Para tener mensajes calientes Y la cosa es que este software era tan bueno aprendiendo Que literalmente aprendió a hacer de todo Ya sabes a qué me refiero De hecho según datos de la misma compañía de réplica Ya más del 80% de los usuarios utilizaba esta aplicación con ese fin Andar de calienturientos con la IA Entonces ¿Qué hizo la compañía? Pues obviamente aplicar censura Jejeje No, de hecho no Lo que hicieron fue aprender a adaptarse al mercado Es decir Empezaron a entrenar a la inteligencia artificial Para que ya comprendiera las indirectas desde un principio Pero sin llegar a nada sexual Y no es porque lo banearan Sino porque pusieron planes de pago A los cuales si te suscribías Desbloqueabas ahora sí todas las capacidades de la inteligencia artificial Incluyendo los chats hot Y no solo eso La inteligencia artificial incluso a través de procesamiento de imagen Podía enviarte a... Sí, ya sé Es muy extraño Pero algo que se supone que era para aprender el comportamiento de gente muerta Se terminó convirtiendo en una aplicación de no por No entiendo el afán de la gente por querer corromper a las inteligencias artificiales Déjenlas en paz Bueno, tal vez es un poco divertido Y de hecho para incentivar a que las personas pagaran este servicio premium Lo que hicieron fue hacer que las inteligencias artificiales que ya tenían Aprendieran de todas las conversaciones de los usuarios Sí, incluyendo las millones y millones de conversaciones calientes ¿Y esto qué tiene de malo? Pues bien, si recuerdas Las primeras personas en adquirir este servicio Lo hicieron para copiar el comportamiento de un ser querido fallecido Así que, ¿qué pasa cuando quieres hablar con tu hermana fallecida Y de repente, ella quiere? Ok Obviamente, muchas personas se quejaron de esto con la compañía ¿Cómo es posible que algo que se supone que era para ayudarte con tu salud mental Para enfrentar un duelo o para afrontar la misma soledad Ya que para este punto se vendía como un producto que te ayudaba a lidiar con la soledad Haciéndote sentir acompañado aunque sea por una inteligencia artificial Así que, obviamente, el que ésta los acosara sexualmente a cada rato No se les hacía para nada chistoso Y con esto, y a pesar de los millones de dólares invertidos en publicidad Pues para darle propaganda a estas características super hot La compañía se disculpó y ahora sí, casi por completo Removió los comportamientos sexosos de la inteligencia artificial Así que, ¿este es un final bueno o malo? Es un final y basta Digo, dar este tipo de videos suena casi a que estuviéramos en un episodio de Black Mirror En donde fuera un futuro distópico Donde las inteligencias artificiales vayan a ser nuestros futuros amigos y amantes Que, por cierto, no te lo dije Pero según el mismo réplica, más del 30% de sus usuarios Tienen una relación sentimental con su inteligencia artificial Y no me malentiendas De hecho, soy el primero que le encanta todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial Generar imágenes de la nada Poder resolver casi todos los problemas a la palma de la mano Analizar grandes cantidades de información de manera super fácil Y sí, incluso el tener algo, aunque sea virtual Con el cual hablar de temas que absolutamente nadie más comprendería Porque obviamente le estás hablando a algo que lo entiende casi todo Y está bien hacer esto para experimentar Pero siempre recuerda que no va a sustituir el contacto humano Y sé que es difícil De hecho, luchar contra la ansiedad social es un problema bastante grande en la actualidad Pero la verdad es que es la única manera verdadera de afrontar esa soledad Y si de plano no puedes Bueno, aquí lo mejor sería que consultes a un profesional Y recuerda, siempre hay muchos lugares en donde puedas hacer nuevos amigos Por ejemplo, un evento de anime o de algo que te guste dentro de tu ciudad Un concierto O incluso, pues por internet, ¿por qué no? Como por ejemplo, en el Discord de este canal que te dejo aquí en la descripción Y por cierto, y solo si te interesa Si quieres hablar con una inteligencia artificial Que se comporta como casi cualquier personaje de anime que tú elijas Y sí, también sirve para este tipo de chats Existen alternativas como Tavern AI El cual no me paga absolutamente nada por decir esto Y de hecho es una aplicación que tienes que descargar desde GitHub Seguir un montón de pasos E instalarlo en tu computadora Utilizando una llave de chat GPT Así que instalarlo es un poco complicado Y tal vez solo sean para personas que sepan Aunque sea un poquito de programación Pero los resultados son bastante interesantes ¡Ah! Y por cierto Recuerda suscribirte al canal Porque eso nos ayuda un montón, un montón, un montón, un montón A traerte más videos de este estilo Y si de casualidad tienes un manga que quieras que yo lea Y le haga un review Por favor, déjalo en los comentarios Para pues darle una ojeada a ver si me gusta Y chance y le saque video Pero mientras eso pasa Te recomiendo este video ¡Ah! 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 Gracias.